En el columpio yo me mezo, papi intenta eso, ven conmigo a volar, a volar, a volar En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, en las cascadas volaremos y al arco iris subiremos En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, en las cascadas volaremos y al arco iris subiremos En el columpio yo me mezo, papi intenta eso, ven conmigo a volar, a volar, a volar En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, en las cascadas volaremos y al arco iris subiremos En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, sobre el verde de los campos volaremos, volaremos En el columpio yo me mezo, hermanita intenta eso, ven conmigo a volar, a volar, a volar En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, como abejitas y avesitas volaremos, volaremos En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos Como abejitas y abecitas volaremos, volaremos En el columpio yo me mezo, hermano intenta eso Ven conmigo a volar, a volar, a volar En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos y el arco iris subiremos En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos Entre nubes y arco iris volaremos, volaremos Silencio pequeño no hables más Y un zenzontle comprará mamá Si el zenzontle no puede cantar, un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar, un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar, una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar, un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar, un perro hermoso te voy a comprar Y si ese perro no quiere ladrar, una carreta te voy a comprar Si la carita deja de avanzar, en la ciudad te tendrás que quedar Mira como duermen los niños Les cantaré una canción Silencio pequeño no hables más Y un zenzontle comprará papá Si el zenzontle no puede cantar, un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar, un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar, una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar, un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar, un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar, una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar, en la ciudad te tendrás que quedar Miren como duermen papá y mamá Les cantaré una canción Silencio papitos no hablen más Y un zenzontle comprará papá Si el zenzontle no puede cantar, un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar, un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar, una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar, un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar, un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar, una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar, en la ciudad te tendrás que quedar Buenas noches mamá Buenas noches papá Miren al pequeño bebé Jack Tiene un pastel de moras El niño Jack salta, se siente en la banca Y come un rico pastel Metió su pulgar, quiso el amor a probar Que niño travieso es él El niño Jack salta, se siente en la banca Y come un rico pastel Metió su pulgar, quiso el amor a probar Que niño travieso es él El niño Martín se sienta en el jardín Su limonada tomó Un insecto vio, él se asustó Y del puente corrió El niño Martín se sienta en el jardín Y su limonada tomó Un insecto vio, él se asustó Y del puente corrió El niño Jim Packard, buscando en su casa Un libro encontró Su amiga lo vio, Jim la llamó La lectura compartió El niño Jim Packard, buscando en su casa Un libro encontró Su amiga lo vio, Jim la llamó La lectura compartió El niño Jim Packard, buscando en su casa El niño Jim Packard, buscando en su casa Jontidonti, la cima subió Jontidonti, la cima subió Jontidonti, se resbaló Y los caballos soldados del rey Pudieron a Jontidonti, rejonconer Jontidonti, rodando bajó Jontidonti, se reventó Y ni las grúas soldados del rey Pudieron a Jontidonti, rejonconer Jontidonti, rodando bajó Jontidonti, se reventó Y ni las grúas soldados del rey Pudieron a Jontidonti, rejonconer Jontidonti, arriba escaló Jontidonti, abajo rodó Ni los aviones soldados del rey Pudieron a Jontidonti, rejonconer Jontidonti, arriba escaló Jontidonti, abajo rodó Ni los aviones soldados del rey Pudieron a Jontidonti, rejonconer Uno, dos, tres y cuatro elefantitos Cinco a la selva van Cruzan por el puente Pero una hormiga Los sorprenderá Uno, dos, tres y cuatro elefantitos Dijo su mamá Mueven la cabeza Ellos nada saben Y solo se van Uno, dos, tres y cuatro elefantitos A la selva van Nadan por el río Y juegan en el agua Todos saben nadar Uno, dos, tres y ¿Dónde están mis hijos? Dijo su mamá Mueven la cabeza Ellos nada saben Y solo se van Uno, dos, tres y Tres elefantitos A la selva van Sube en la montaña Uno se resbala Y no puede parar Uno, dos, tres y ¿Dónde están mis hijos? Dijo su mamá Mueven la cabeza Ellos nada saben Y solo se van Uno y dos Elefantitos A la selva van Cruzan por el prado Pero uno se duerme Y se queda atrás Uno y ¿Dónde están mis hijos? Dijo su mamá Mueven la cabeza Ellos nada saben Y solo se van Cinco, cuatro, tres, dos Un elefantito va Cruza por la selva Y en un gran desierto Se pone a jugar Estoy aquí Dice su madre Pueden regresar Los elefantitos Vuelven sin pensarlo Y las gracias dan Soy un círculo Un círculo Me puedes ver girar Solamente tengo un lado Como el círculo que soy Soy un círculo Un círculo Me puedes ver girar Solamente tengo un lado Como el círculo que soy Soy un triángulo Un triángulo Tres puntas puedes ver Cada una por un lado Como el triángulo que soy Soy un triángulo Un triángulo Un triángulo Tres puntas puedes ver Cada una por un lado Como el triángulo que soy Hola Soy cuadrado Un cuadrado En cualquier lugar estoy Y tengo cuatro lados Un cuadrado Eso soy Soy cuadrado Un cuadrado En cualquier lugar estoy Y tengo cuatro lados Un cuadrado Todo eso soy Somos formas Puedes vernos en todos lados Somos formas Somos formas Soy rectángulo Rectángulo De cuatro lados Soy Como un cuadro Alargado Un rectángulo Yo soy Soy rectángulo Rectángulo De cuatro lados Soy Como un cuadro Alargado Un rectángulo Una estrella, una estrella en el cielo va a brillar Yo tengo cinco picos, una estrella eso soy Una estrella, una estrella en el cielo va a brillar Yo tengo cinco picos, una estrella eso soy Corazón, corazón, qué divertido soy Mi forma es tan hermosa porque soy un corazón Corazón, corazón, qué divertido soy Mi forma es tan hermosa porque soy un corazón Un diamante, un diamante en la arcolla de mamá Con brillo impresionante, un diamante de verdad Un diamante, un diamante en la arcolla de mamá Con brillo impresionante, un diamante de verdad Somos formas, puedes vernos en todos lados Somos formas Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando Pasando Los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua Un bote Un bote Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¿En el bosque? Un venado ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el árbol Un nido ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el lago Un pato ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina Un oso Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el campo Un tractor Un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¡Gracias! 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 Mírame mami, me siento mal Con mucha fiebre quiero llorar No te preocupes, mami estará Para cuidarte y miedo no habrá Si tienes fiebre a descansar En la camita debes estar Esto en la frente te ayudará Gracias papito, no voy a llorar En tu garganta voy a mirar No te preocupes, aquí está mamá Gracias mamita, tengo valor Me siento a salvo con su protección Mírame mami, ya no estoy mal Con sus cuidados vuelvo a jugar Eres valiente, sabes luchar Siempre tus padres te acompañarán Mírame mami, mira mi pulgar Me duele mucho, te pon pizca ahí Pobre pequeño mamá, te cuidarás Te pongo una banda y listo, quedarás Usa tu chaqueta y zapatos Ve a jugar sintiéndote mejor Coco Mira mi pie Me duele mucho Pero el baño caí Pobre pequeño, estoy aquí para ti Lo frotaremos, eso es lo que hay que hacer Toma tu toalla que es azul Ve a jugar sintiéndote mejor Papi Papi Mi rodilla golpeé Me duele mucho Del columpio caí Pobre pequeño Pobre pequeño papi, está aquí para ti Te pongo una banda y listo, quedarás Usa tu chaqueta y tus zapatos Ve a jugar sintiéndote mejor Johnny Mírame Me duele mucho Cuando nado en el mar Pobre pequeño, estoy aquí para ti Lo limpiaremos, eso es lo que hay que hacer Ponte sandalias de color Ve a nadar sintiéndote mejor Mira mami Hay muchos gérmenes Es muy sencillo protegerse de los gérmenes ¿Cómo? Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón Está bien así mami Excelente Solo asegúrate de frotarlas muy bien Antes de comer Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Antes de comer Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Así papá? Esa es la forma de hacerlo Después de ir al baño Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Después de ir al baño Lava tus manos Con agua y con jabón Tengo que hacer esto cada vez mami Cada día de tu vida Al jugar con tu mascota Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Al jugar con tu mascota Lava tus manos Con agua y con jabón Jajaja 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 Tomi ya jugamos Ahora iré pronto a lavarme las manos Si tocas algo sucia de lavarme las manos Si tocas algo sucio Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Y si alguien enfermo Lava tus manos Lava tus manos Con agua y con jabón Jajaja 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 Recupérate pronto Ahora debo ir a lavarme las manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Ya viste lo fácil que es Protegerte de los gérmenes? Jajaja ¡Sí, mami! Jajaja Jajaja Mírenlo dormir Ha salido el sol Y es hora de despertar Aún duermes Aún duermes Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Din, din, don Din, din, don Aún duermes Aún duermes Aún duermes Hermano Jack Hermano Jack El pan ya está listo Los patos ya te llaman Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Aún duermes Aún duermes Aún duermes Hermana Coco Hermana Coco Ya los gallos cantan Ya los gallos cantan Cocoroco Cocoroco Es una adorable mañana Habla ¡Oh, na! Milena